Mientras exista en el mundo También tendré un arsenal de besos para hombrecerte Estaré de ti pendiente hasta la hora de mi muerte Le doy gracias a mi Dios, mi vida por conocerte Y al encontrarme contigo me di un golpe con la suerte Prenda de mi corazón, aquí estoy para atenderte Del amor que por ti siento, sé que vas a convencerte Porque mientras pasa el tiempo se irá poniendo más fuerte Y yo estaría aquí a tu lado orgullosa de tenerte Música Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Irán pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido Mientras exista en el mundo te haré sentir protegido Durán pasando los años, te sentirás convencido Y por mi comportamiento estarás muy complacido El día que te conocí, mi amor te hecha una embestida Y sin pensarlo dos veces te puse el ojo enseguida Entraste a mi corazón y te negué la salida Yo voy a estar a tu lado hasta que mi Dios decida La torcha de mi amor, tú la dejas encendida Y así permanecerá por el resto de mi vida Con suerte en el mundo te haré sentir Y así permanecerá por el resto de mi vida